Cuidado ¡Categoría mayores! ¡Categoría mayores! ¡Segundo puesto! ¡Ledema María Luciana de Aguilares! ¡Ledema María Luciana! ¡Está! ¡En primer puesto! ¡Centeno Melanie! ¡Súban al podio, chicas! ¡Súban al podio! ¡Melanie, estás! ¡Melanie! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Pasame! ¡Segundo puesto! Primer puesto, Villanueva Micaela. Primer puesto, Vergara Ivana. Primer puesto, Vergara Ivana. Séptimo puesto, Ávila Gita Gabriela. Sexto puesto, Vergara María Claudia. Claudita. Quinto puesto, Sinchicay Karina. Quarto puesto, Bernardi Solana. Tercer puesto, Gómez Karina Mabel. Segundo puesto, Sosa Riga. Primer puesto, Mancilla Laura. Primer puesto, Corbalán Mariana. Cuarto puesto, es Ortiz Natalia. Ortiz Natalia. Pati. ¿Quién es la bandera? Qué onda, qué onda, qué onda. ¿De acuerdo? No, qué onda. No, qué onda, qué onda. Segundo puesto, por Mariana. Segundo puesto, Balsa Celeste. Primer puesto, González Gladys. ¡Bravo, Gladys! ¡Bravo, Gladys! Primer puesto, la número uno, con el número uno. María Albordós. María Albordós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien ahí ese team, Betsy! ¡Puento puesto! ¡Buenos papagón! ¡Somos por otra remera! ¡Bien, un poquito! ¡Bien, un poquito! ¡No te vengas como ven! ¡Bien, un poquito puesto! ¡Bien, un poquito! ¡Ahí está, ahí está la remera! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, un poquito la bandera! ¡Bien, un poquito! 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 ¡Me acomodado! ¡Varones, Master A! ¡Cuarto puesto! ¡Vivanco, José Alejandro! ¡Bravo! ¡Tercer puesto! ¡Belmonte, Jesús Gerardo! ¡Bravo! El segundo puesto! ¡Bien, un poquito! Segundo puesto, García Fernando. ¡Buenen Chirón! Y primer puesto, Fuentes Fernando. Primer puesto, Ortiz Mario. ¡Buenos, Mario! Categoría, Farones Master C. Segundo puesto, Chibero José María. ¡Eh, Chichí! ¡La va proletera! ¡La va proletera! Primer puesto, Iturbe Abel. ¡Bravo, Abel! ¡Esa es la buena era que va! ¡Támalo, támalo! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! Cuarto puesto, Villanueva Micaela. Tercer puesto, Mancilla Laura. ¡Bravo! 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 Segundo puesto, González Gladys. ¡Bravo! 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 Y primer puesto, Vergara Ivana. ¡Bravo! 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 Son las cinco primeras de la General de Teoría Dama. Tercer lugar, Centeno David. Segundo lugar, Zeydán Pablo. Primer lugar, Oliver Sebastián. Primer lugar, Burgos Pablo. Hasta 24 años, Burgos Pablo. Segundo lugar, Agüero Ignacio. Agüero Ignacio, segundo lugar. Primer lugar, Mamana Francisco. Ah, sí se ha ido. Creo que se ha ido. Ah, listo. Está 29 años. Tercer lugar, Noveroy Matías. Segundo lugar, Villagra Juárez. Primer lugar, Paz Carlos. Primer lugar, Coria Carla. Hasta 29 años. Segundo lugar, Aragón Cintia. Primer lugar, Paz Yudit. Paz Yudit. Paz Yudit. Segundo lugar, Paz Yudit. Segundo lugar, Gomera Carlos. Primer lugar, Godino Ezequiel. Primer lugar, Paz Yudit. Carlos Carlos. Primer lugar, Juárez José. Damas hasta 34 años. Tercer lugar, Gramajo Melina. Segundo lugar, Figueroa Leonela. Primer lugar, Avellaneda Soledad. Buenas noches. Nuestro lugar, Paz Yudit. Paz Yudit. Nuestro lugar. Hasta 39 años. Tercer lugar, Figueroa Daniela. En segundo lugar, Carazana Noelia En primer lugar, Figueroa María José En cuatro años, varones Chebaya Martín, tercer lugar Segundo lugar, Reynoso Julio En primer lugar, Cano Elvio Ricardo Bueno, Pipi 49 años, varones Celaya Mario Eduardo Segundo lugar, Morelli Cristian En primer lugar, Albornoz Juan Pablo Hasta 44 años Tercer lugar, Serra Linés Segundo lugar Sayou Lucrecia Sayou, perdón En primer lugar, Loversa Carla ¡Bravo, Carla! ¡Bravo! ¡Buenas, Carlitas!